hola queridos amigos sean todos bienvenidos como siempre agradecida con todos ustedes por permanecer constantes en cada tutorial acompañándome en el día de hoy vamos a realizar esta pulsera que la podemos adaptar perfectamente como tobillera es una pulsera que si vemos el vídeo hasta el final encontraremos algunos tips por allí que nos pueden servir también recuerden por favor compartir este vídeo tal vez a alguien más le pueda interesar vamos entonces a dirigirnos al taller a preparar nuestro material y empezar el proyecto del día de hoy vamos tijeras de hilo el día de hoy vamos a realizar esta pulsera como la vimos en la introducción así que por aquí tengo listos los hilos con los cuales vamos a realizar el proyecto son hilos encerados se consiguen en el comercio fácilmente pero también los podemos reemplazar por hilos de bordar por otro tipo de fibras también naturales así es de que no hay ningún inconveniente con qué tipo de material lo podamos realizar bueno vamos al taller entonces mientras tanto cortamos los hilos vamos a ver entonces las medidas y empezamos tomamos nuestro hilo más largo doblado a la mitad y empezamos a hacer una espiral con nuestra mano derecha entre pulgar e índice para formar el cordón que le va a dar el inicio a nuestra pulsera solamente rotamos la mano derecha cuando tenemos el largo deseado con el hilo que tenemos en la mano derecha formamos un bucle por la parte superior y sacamos el hilo formando una lazada tomamos nuestro segundo hilo y con un nudo alondra lo ponemos sobre nuestro hilo base nuestra guía y hacemos una extensión por el lado derecho y otra por el costado izquierdo de esta manera colocamos nuestro segundo hilo tomamos el hilo que hemos dejado en la parte superior en la mano derecha y sobre él tejemos con nudo festón los hilos que están por debajo en dirección a la izquierda traemos nuestro segundo hilo azul y nos apoyamos con un alfiler en la parte superior pinchando el hilo para que no se nos vaya a mover abrimos y sobre el primer hilo vamos a traer todos los hilos que están por debajo con nudo festón en el mismo sentido nuestro segundo hilo azul y vamos a traer sobre él mismo los hilos que están por debajo nuevamente con nudo festón traemos nuestro primer hilo del tercer color y nuevamente con nudo alondra lo ubicamos haciendo la extensión respectiva por el lado derecho y por el lado izquierdo colocamos nuestro segundo hilo tomamos el segundo hilo del color beige y sobre él vamos a tejer todos los hilos de color verde que están por debajo repetimos el procedimiento con el tercero y con el cuarto hilo tomamos el hilo azul el que está en la primera parte y lo vamos a traer hacia abajo por encima de los tres hilos que están a su lado para llevarlo con nudo festón sobre la primera línea sobre el primer hilo verde que tenemos aquí va por debajo y hacemos nudo festón horizontal vamos a dejar de un lado este hilo azul para que no se nos vaya a mezclar traemos el segundo hilo que está en la parte alta lo bajamos, lo pasamos por debajo y hacemos nuevamente nudo festón traemos el siguiente y el último tomamos el segundo hilo verde el que está inmediatamente al lado del primero del que estaba aquí arriba y vamos a tejer sobre él nuevamente todos los hilos azules que están aquí a continuación hacemos el mismo procedimiento con los dos hilos que nos quedan por la parte de abajo ahora tomamos nuestro primer hilo azul y sobre él vamos a tejer en diagonal los hilos que vienen de la parte superior tomando el primero y haciendo nudo festón con él lo dejamos de un lado tomamos el que sigue desde la parte superior lo pasamos por debajo y hacemos nuevamente nuestro nudo festón en el mismo orden tomamos el que sigue por debajo y hacemos el nudo festón por último el que continúa ahora en el mismo orden que tenemos aquí los hilos azules vamos a llevar todos los hilos amarillos sobre cada uno de ellos notemos que como el ciclo es repetitivo cada vez que vamos a tejer los hilos del lado derecho tomamos el primer hilo que está en nuestra derecha de los hilos del centro y traemos en orden desde arriba pasando por debajo todos los hilos y cuando tejemos los hilos que están en el lado izquierdo el primer hilo que tomamos de los hilos del centro es el primero que está del mismo lado y traemos los hilos desde la parte superior pasándolo por debajo llevándolos todos en el mismo orden y de la misma manera como hemos tejido en todo el ciclo de la pulsera vamos a llevar todos los hilos verdes como guía colocando por encima los hilos azules y como hemos visto la secuencia de la pulsera es la misma vamos a tejer entonces el largo que necesitamos y nos vamos a llevar como referencia los bloques amarillos y en total son 10 este sería el primero el segundo por lo tanto nos faltarían 8 más al llegar para nuestra parte final tomamos los últimos dos hilos azules hacemos un nudo con los dos hilos de esta manera aseguramos el tejido y vamos a hacer entonces nuestro trenzado como lo hicimos en el inicio hacemos una lazada con el hilo que está en el lado derecho y antes de ajustar el nudo pasamos uno de nuestros hilos pequeños y tensamos el hilo con que hicimos la lazada el hilo azul de esta manera nos queda el hilo dentro del tejido dejamos por fuera los hilos azules y vamos a trabajar con los dos verdes haciendo nudo plano en forma de espiral solamente las lazadas van por el lado derecho estoy tejiendo en espiral si desean hacerlo nudo plano no importa es solamente una decoración al final de nuestra pulsera para terminar los cordones ahora abrimos un poco el espiral en el inicio apoyándonos de nuevo con un alfiler vamos a hacer exactamente lo mismo ahora solamente nos queda cortar los hilos y quemar si empezamos con este color el final debe ser en el mismo para que haya armonía entre ellos tejimos por este lado o sea que tenemos dos opciones para nuestra pulsera esta y este lado que fue el que yo elegí para mostrar en el proyecto del día de hoy para terminar simplemente cruzamos los cordones y con un hilo de los que nos ha quedado de retacitos hacemos un nudo simple ajustamos recordemos que este nudo debe permitir que los cordones se desplacen con un poco de tensión para que la pulsera no se suelte y hacemos una secuencia de nodos planos en este caso yo hago dos ahora cortamos y quemamos solo nos queda darle un poco de baño de luz para derretir un poco la cera bueno queridos amigos hemos concluido entonces nuestro proyecto del día de hoy me ha gustado muchísimo haberlo preparado para ustedes recuerden que si tienen alguna sugerencia abajo en la cajita de descripción pueden dejarme sus valiosos comentarios muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del vídeo nos vemos en el próximo tutorial hasta pronto un saludo